¿Escuchaste alguna vez la expresión, sembrar en buena tierra? Seguramente la escuchaste. No solamente porque la hayas leído en la Biblia, palabras de Jesús, sino porque también hubo una época en la que se hablaba mucho respecto de eso. Viste que la iglesia tiene modas, y una de las modas tenía que ver con eso, con la manera de sembrar, el lugar donde sembrar, donde a quién y cómo sembrar. Habiendo pasado la moto, te digo. Lamentablemente esa enseñanza se utilizaba con cierto tono de manipulación, para decir que tenías que poner dinero en un ministerio o persona que lo valiera, y no ponerlo en alguien que tal vez no era reconocido, no tenía un ministerio importante, o no era una persona ungida. Sin hacer juicio de valor sobre qué es importante, qué es ungido. El concepto detrás de esa idea es que si vos sembras en mala tierra, para de esto siembra, si sembras en buena tierra, vas a tener una cosecha en abundancia. Después te digo de qué se trata exactamente buena tierra o mala tierra, pero esa idea es la que encontramos hoy en las palabras de Jesús. Cuando Él está diciendo que cuando entras a una casa, bendigas esa casa con paz. Lucas 10, 5 y 6 dice que si en esa casa hay alguien que promueva la paz, la paz reposa en ese lugar. Pero si no hay alguien que promueva la paz, la paz se vuelve con vos. La misma idea cuando más adelante dice que si no te reciben bien, te sacudas el polvo de los pies, diciendo, me llevo conmigo la bendición. Entonces resulta ser que la buena tierra o mala tierra no depende de la siembra, sino que lo que importa es quién entra, al lugar sea bueno o sea malo. Lo mismo cuando se trata de guerra espiritual. Te dicen, no entres en tal lugar porque estás lleno de demonios. Y yo digo, ¿dónde no hay demonios? No te acerques a tal persona porque andan cosas raras. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuál es la buena o mala tierra? Lo que importa no es la tierra, lo que importa no es el lugar, sino que lo importante es quién entra a ese lugar. Como le pasaba a Isaac cuando los vecinos le tapaban los pozos, él cambiaba de tierra, encontraba agua nuevamente. La bendición no estaba en la tierra, la bendición estaba en Isaac. Donde Isaac se moviera, la bendición iba con él. Por eso lo que sí tenemos que cuidar es cómo es nuestro lugar. Deuteronomio 23 dice que el Señor anda por tu campamento para protegerte. Y que por eso, dice el versículo 14, tu campamento tiene que ser un lugar santo. Porque si Dios cuando pasa por ahí ve algo indecente o fuera de lugar, se va a apartar de vos. La bendición no está en el lugar, la bendición está en quién está en el lugar. Y cuando se trata de tu lugar, en cómo manejas o qué permitís que pase en ese lugar. Por eso, no pierdas tanto tiempo en analizar si el lugar al cual vas es digno de vos. Si reúne las condiciones, los requisitos para recibirte. Llénate de la presencia de Dios. Camina en su propósito y en su llamado. Y al lugar donde vas, se va a convertir en un lugar de bendición.